Junto a ti Amaneció el color y luego huyó el temor Me inundó el amor junto a ti La luna nos cantó, el tiempo nos pasó Me llegó el amor junto a ti No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no Faltan palabras, todo es tan perfecto Juro que he dado mi mejor intento Por expresar aquellos sentimientos Junto a ti Y a lo mejor puede haber momentos En que no todo parezca correcto Pero yo siempre estaré, te prometo Porque junto a ti Amaneció el color y luego huyó el temor Me inundó el amor junto a ti La luna nos cantó, el tiempo nos pasó Me llegó el amor junto a ti Siento que el tiempo se detiene Y cada paso que yo hago Y cada paso que yo hago Y yo sí bien Estando junto a ti Amaneció el color y luego huyó el temor Me inundó el amor junto a ti La luna nos cantó, el tiempo nos pasó Me llegó el amor junto a ti Me llegó el amor junto a ti Me llegó el amor junto a ti